¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! 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 ¡Face thegrande! No quiero bailar y ser yo solo el que eres a ti Para dejar de ser tan solo continente Pero no puedo sentar todos los vecinos Ser que me parezca y me contigo Ser querido y no ser así temido Pero no puedo sentar todos los vecinos Porque no quiero sentar todos los vecinos Para dejar de ser tan solo continente No quiero sentar todos los vecinos